Música Música Ay, cuando le canto en soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da De mi sabor de canela De mi sabor a pimienta Y yo me siento contento Con su pollera de colada Como viene a mirada Como su muchacha Con su pollera Con su pollera Con su pollera Pero tan rico Pero tan rico Como en su singular Con su pollera de colada Con su pollera Con su pollera Con su pollera Ay, ya aquí, falla Como viene su muchacha Con su pollera de colada Y como goza Y como baila Con su pollera Con su pollera Con su pollera Mami, que llorar Con su pollera Ay, ya aquí, falla Como viene su muchacha Con su pollera Con la pollera Con la pollera Mami, que llorar Con su pollera Con su pollera Con su pollera Con su pollera Mami, que llorar Con su pollera Con su pollera